¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos y soy hoy FXRN Blue Inseguridades, así que ya mismo comenzamos con este vídeo, si sos nuevo te invito a suscribirte, darle like, compartirlo, te seguimos en mis redes sociales y si tenés algún talento, mandármelo a este mail, también va a estar en la cajita de descripción, ahora sí comenzamos! Dame señales, que quieres más, que me quieres más, ven, curia mis males, ¿dónde estás? Yo te estoy buscando en todos los lugares, inseguridades, me están matando, no puedo más, y dame señales, que quieres más, que me quieres más, ven, curia mis males, ¿dónde estás? Yo te estoy buscando en todos los lugares, dime dónde me puedo querer y aprender a darme cuenta ¡Wow! ¡Muy buena voz! ¡Es increíble! Continuamos Un desierto y yo tengo mucha sed, dudo de lo cierto porque bueno, nada sé Dices que me quieres, pero actúas como no, no sé qué interfiere, es el punto del dolor Tu mano y mi mano ya no tienen conexión, por más que lo intento, no sé qué es lo que pasó Tal vez, tan solo pensé más, yo no me siento capaz, capaz de sobrellevar esta situación Mi alma en off, no encuentro razón, pa' seguir ya Mis inseguridades, me están matando, no puedo más, y dame señales, que quieres más, que me quieres más, ven, curia mis males, ¿dónde estás? Yo te estoy buscando en todos los lugares, 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 yo te estoy buscando en Gracias por ver el video. 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 Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye.